Días atrás recibíamos de la Secretaría de Salud conjuntamente con el CIEB una invitación para participar del curso Entornos Saludables en el Crecimiento. Es un equipo docente que en este caso como referente provincial de la campaña está a cargo de la licenciada en nutrición Camila Adalsegio que han tenido la amabilidad de visitarnos. Camila, bienvenida. Buen día. Buenos días. ¿Cómo funciona esto del Entorno Saludable en Crecimiento y cuál es el objetivo, Camila? Bien, la Secretaría de Salud conjuntamente con el CIEB desde el año 2011 realiza la capacitación para docentes, docentes de escuelas primarias y tiene como finalidad capacitarlos en diferentes módulos, módulos de actividad física, alimentación, ambientes libres del humo del tabaco y que puedan llevarlo aprendido, digamos, al aula. Y también transportarlo a la casa porque muchas veces los chicos influyen más en el cambio de costumbre de la familia, ¿no? Exactamente. El curso apunta, más que nada, el marco de la campaña de Armando Salud a la prevención de la obesidad infanto-juvenil. Y esto, como usted menciona, la importancia de generar un entorno saludable no solamente en el colegio, sino también en la familia, que son los primeros incursores en el hábito del niño. Claro. En base a hábitos saludables, la importancia de la prevención de enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles como es la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia... ¿Y eso comienza a percibirse desde muy chiquito? Claro que sí, digamos. El importante es saber que hay una carga genética para un desarrollo de una obesidad como otras enfermedades y lo que despierta, lo que potencia el despertar de estas patologías es el hábito. Nosotros en los últimos años hemos observado cambios en los patrones de alimentación, de consumo, como una dieta rica en alimentos grasos, en hidratos de carbono simple, como es el consumo de bebidas azucaradas, jugos azucarados, un bajo consumo de agua, hoy prácticamente un porcentaje muy bajo de la población consume agua y cubre el requerimiento que debe cumplir, ¿bien? Si no, generalmente consumen gaseosa. Exactamente. Eso también es un dato importante, que como problema de salud pública nosotros podemos hablar de sobrepeso, obesidad, y ahora se le suma la caridad dental, por esto que usted refiere, un alto consumo de hidratos simples, golosinas, bien, los caramelos, chupetines, gaseosas, jugos azucarados y demás. Ricardo. Yo pensaba que es una inmensa población y cómo estamos nosotros controlando justamente la obesidad infantil, fundamental para un proyecto de vida, y cómo estamos a nivel internacional, a nivel mundial, sobre esta preocupación, en el ranking sobre obesidad infantil. Sí. En los países de Latinoamérica, Argentina ocupa el primer puesto. En niños de 6 meses a 5 años tenemos una prevalencia de un 7,3%. Y a nivel poblacional se realizó la encuesta en el 2013 sobre factores de riesgo, y Argentina, en la población de 5, a partir de los 18 años tenemos más de la mitad de la población por encima del peso. Obviamente esto es lo que trae aparejado, son todas las alteraciones a nivel metabólicas. Sí, claro. Imagínese que un niño que desarrolla de edad de temprana una obesidad, si uno no hace una intervención directa, no solamente sobre el niño, sino sobre su entorno, tiene más posibilidades de mantener la obesidad, digamos, en edad adulta. ¿Cuál es la relación entre lo patológico, digamos, y lo que el entorno, el medio, le aporta a tener obesidad a una criatura? Bien, nosotros para desarrollar obesidad primero tenemos que hablar de un factor genético. El tener padres obesos, bien, predispone más, pero lo que detona el despertar de la patología es el hábito, que es un factor de riesgo modificable, algo muy importante. Lo que ocurre es que el niño crece en un entorno que le llamamos obesogénico. Sedentarismo, una dieta rica en grasa, bajas en frutas, verduras y alimentos ricos en fibra. Es decir que todo tiene que gestarse en el hogar. Totalmente. Es fundamental. En los primeros años de vida es cuando el niño adquiere el hábito saludable. Si bien todo hábito se puede reeducar, y cuando hablamos de un adulto, digamos, obeso, durante el tratamiento, el abordaje nutricional interdisciplinario, podemos modificar un hábito, pero obviamente lleva a un proceso. Si no, ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes que vemos en el consultorio bajan de peso, pero poca gente es lo que lo mantiene. Claro, ese es el problema. Porque no debemos olvidar que la obesidad es una patología crónica, es una enfermedad crónica. Bueno, ese movimiento también de peso es insano, ¿no? Totalmente. El subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar no es bueno. Y ustedes, a través de los registros, ¿qué tipo de afecciones se han detectado más en chicos obesos? Bien, hoy, bueno, desde la Secretaría de Salud nosotros recibimos las derivaciones de los centros de salud, que eso es muy positivo, que los pediatras y demás derivan. Ya vienen niños con diagnósticos de presión alta, colesterol alto, hiperperesterolemia. Perdón, presión arterial alta. Sí, claro que sí. Por el tema de la obesidad. Normalmente la obesidad... ¿Y son chicos que superan el peso normal en qué proporción aproximadamente? Y alta, muy alta. Nosotros tenemos consultas de chicos ya con 12 años, por encima de 100 kilos, 90 kilos. Vemos de todo, sí, vemos mucho. El promedio estamos hablando de chicos de 8 años con 50 kilos. Sí, realmente sí. Es alarmante. Y pueden ser, a lo mejor pregunto una obviedad, pero ¿pueden ser chicos gorditos, excedidos de peso, pero malnutridos? En realidad podemos ver esto que usted refiere. Un niño obeso, malnutrido, o nosotros hablamos de malnutrición, como un delgado, un niño delgado, malnutrido. Claro. Por ahí nosotros cuando hacemos la parte de talleres de educación alimentaria en los colegios, los niños me dicen, yo como todo lo que usted menciona, pero soy delgado. Un delgado, un niño flaco, mal alimentado, malnutrido, porque tiene deficiencias de vitaminas, de minerales y demás. Y después también hay chicos que son robustos por cuestiones estructurales y no llegamos a decir que es un chico obeso. ¿Bien? Eso es importante porque tiene que ver con factores genéticos. La nutrición no es un tema relacionado directamente con la gordura, digamos, con la obesidad. Más que nada porque a veces uno lo que hace es controlar peso y talla sin tener en cuenta por ahí estructuras corporales. Claro. Esqueleto, ¿no? Sí, esqueleto, músculo y demás. Exacto. Por eso tiene que ver esto de no comparar a los niños. Hay chicos muy flequitos pero bien nutridos. Totalmente porque tiene que ver también con factores genéticos. ¿Y qué pasa, Camila, si esos chicos, por ejemplo, hay chicos que practican deporte intensamente desde muy chiquitos, desarrollan actividades deportivas y generan unos cuerpos impresionantes, ¿no?, grandes, bien atléticos, ¿esos también están sujetos a una tabla de variación por el tema de peso? ¿Cómo está estructurado eso? Digamos, nosotros cuando evaluamos a los chicos los evaluamos, digamos, con gráficas de crecimiento. ¿Bien? Claro, por ejemplo, tomar un chico de 12 años que haya desarrollado hasta ese momento intensidad deportiva, ¿le va a dar un valor de peso superior al del otro chico de 12 años que ha sido más sedentario? ¿Cómo es? Obviamente nosotros lo que vemos que en los chicos sedentarios, porque también el sedentarismo, más allá de no generar un gasto calórico, que es importante para el equilibrio entre lo que uno consume bien y uno lo que genera, digamos, gasto calórico, tiene que ver directamente también como un factor de prevención de obesidad. Nosotros hoy también vemos, más allá del factor de alimentación, vemos el gran sedentarismo que observamos, por eso también el incremento del sobrepeso y la obesidad. Usted piensa que cuando uno era chico, ¿qué hacíamos? Corriamos al aire libre, trepábamos árboles, estábamos continuamente en movimiento. Hoy el avance de la tecnología también lo que lleva, también factor inseguridad, como refieren muchos papás, están los chicos muchas horas sentados frente a la televisión, computadora, bien celular, y se les suma la ingesta calórica, porque los chicos comen mientras están haciendo estas actividades sedentarias. Pero también esta evolución lleva a que existan muchos baches de soledad en los chicos, ¿no es cierto? Porque los padres trabajan y demás, y en esa soledad la ingesta es casi por aburrimiento. Exactamente, también nosotros vemos como un detonante de esto del despertar de la obesidad, este factor emocional, lo que refiere, ¿no? Esto que los niños manifiestan cuando uno le hace la pregunta, ¿cuándo comes más? Y dice, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, esto del comer, ¿no? Por comer, que nos ocurre también a los adultos. Claro, claro, claro. Es como si pudieran sustituir esa situación, ¿no? Las ansiedades. La ansiedad, exactamente. La ansiedad, el estrés, hoy también está relacionado... Camila, ¿y qué dicen los papás? Cuando ustedes, por ejemplo, ponen alerta a un caso en particular por el sobrepeso y demás, además del tratamiento, del contacto con el niño, hay una forma de contactar a la familia, el núcleo es fundamental, la mamá, el papá, la gente que le tiene que proveer alimentos, los hermanos, es decir, porque si estás muy acostumbrado a comer cosas muy variadas y en cantidad, debe ser bastante difícil retrotraer ese sistema si no tiene la compañía de la gente de la casa. Supongo, ¿no? Sí, sí. Lo que nosotros apuntamos siempre es, no es a la educación del niño, a la educación alimentaria solo del niño, sino también del entorno, ¿bien? Mamá, papá o persona responsable. Y también invitamos muchas veces a la consulta a los abuelos, porque son las personas, ¿bien? Encargadas. Los que más le dan. Del cuidado. Y también tiene que ver con una cuestión cultural. Antes nosotros decíamos que el niño gordito era un niño saludable. Claro, eso era. Bien, entonces por ahí explicarles, enseñarles que, bueno, que esto no es así, que la obesidad de edad estemprana trae complicaciones en edad adulta también. Y, bueno, empezar, digamos, a reeducar y cambiar hábitos a nivel familiar en base a lo que dispone la familia. Hoy sabemos que el hidrato de carbono, arroz, fideos, pastas, es lo que está siempre presente en la mesa familiar, porque es lo que más llena. Bueno, hoy una de las causas es ese exceso de hidrato, ese exceso de energía, sin gastarla, lo que contribuye también a la obesidad. Claro, claro, sí, porque el tema es gastarla. Exacto. Digamos, los deportistas ahora, ante cualquier evento deportivo, y en cercanía del evento, comen pastas. Está muy bien. Pero la consumen inmediatamente, porque la necesitan. Claro, claro, gastan la cabina. Ahora si lo comen y se sientan a mirar a televisión. Exacto, cuando yo le brindo el cuerpo de energía, además, y no la combustiono, es lo que se deposita. Entonces, por ahí, trabajar con esto de cambios paulatinas, manejar tamaño de porción, frecuencia de consumo, y demás. Camila, este factor de obesidad o predisposición a la obesidad, ¿se da tanto en varones como en mujeres? ¿Se da en forma paralela o uno de los géneros tiene más tendencia que el otro? Nosotros, en general, vemos, digamos, un alto porcentaje en general en la población. Si lo que sabemos, que la mujer en una etapa, digamos, como es la menopausia, hay todos cambios hormonales, y empieza, digamos, a haber una redistribución de la grasa, y como muchas mujeres manifiestan, tengo abdomen, panza, cosa que antes no tenía. Entonces, también ahí, nosotros equiparamos en esa etapa biológica al hombre a nivel riesgo cardiovascular. Nosotros, si, por ejemplo, hablamos de patología cardiovascular, el hombre tiene más protección, bien, menos riesgo. Cuando la mujer, perdón, tiene más riesgo cuando la mujer deja de menstruar, equivale, digamos, al riesgo que tiene el hombre. Se equipara. Se equipara. O sea que, durante nuestras etapas biológicas, en la menopausia, vemos mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad, y aumenta, digamos, la posibilidad de evento coronario. Y en la niñez, por ejemplo, predominan más los varones obesos que las mujeres obesas, o viceversa, o son iguales. Mire, en esos datos se lo debería corroborar. No lo tengo bien presente. Ahora, este, hablábamos antes de salir al aire sobre alguna idea que, acá lo ha comentado, inclusive, algún médico que ha venido, en las charlas que solemos tener sobre distintos temas, sobre los kioscos saludables en las escuelas, porque parece, no conozco ahora, que no serían los alimentos ideales los que se ponen a la venta y que el chico consume en los recreos. ¿Cómo es el tema, Camila? Nosotros, en el año 2008, en la Secretaría de Salud, realizamos encuestas sobre frecuencia de consumo, y sumamos qué era lo que los chicos adquieren en los kioscos. Obviamente que nos llamaba mucho la atención porque de jardín veíamos el kiosco. Y, bueno, con el importe que le destinaban, que en esa época eran en escuelas públicas aproximadamente dos pesos, ellos adquirían caramelos, chupetines y demás. Y, siendo aún escuela privada, ya hablábamos de un importe más o menos entre 10 a 20 pesos. Entonces, lo que nosotros hicimos en la propuesta es que, con ese importe que destinaban los chicos, dar opciones más saludables. Por ejemplo, el tema de los pochoclos, que a la mayoría de los chicos les gustan, es un hidrato de carbono, bien, que no va acompañado de grasa, una opción, digamos, más saludable. Pero lo que nosotros vemos en general, que es lo que más, digamos, ofrece y se vende, son los caramelos, chupetines y las gaseosas. Nosotros cuando vamos a las escuelas, muchas veces en los primeros recreos, sumado que el chico no desayuna, vemos la ingesta del hidrato de carbono simple. A ver, una pausa ahí. La importancia del desayuno, Camila. Bueno, en realidad, la función del desayuno es romper con horas de ayuno. Uno recibe la última ingesta a la noche y es como el combustible para, digamos, arrancar el día. Un buen desayuno, siempre que sea posible, debe incluir algo de lácteos, preferentemente descremados, a partir de los dos años de vida, se puede brindarle al niño, se recomienda, lácteos descremados, bien, sumado con algo que aporte energía, que puede ser tranquilamente una porción de pan. Cereales, frutas y demás. Y también hay un estudio muy importante que habla de realizar un desayuno previene la obesidad. ¿Por qué? Porque evita el picoteo. Claro, comer fuera de hora también. Exactamente, el aumento de tamaño de porción en el almuerzo. El hecho, lo citaba Ricardo recién muchas veces, la soledad del niño, porque, bueno, la estructura familiar hace que la mamá trabaje, que el papá trabaje, en los horarios, el chico que va a la escuela, hay periodos en que está solo, y a lo mejor, bueno, se está comiendo cosas que no es conveniente. Eso, con una buena conciencia familiar, se puede hasta programar, ya dejarle, no dejarle librado a la tentación la heladera con aquellas cosas que le van a ser negativas, ¿o no? Sí, nosotros lo que ahí hablamos es de un ambiente seguro, tratar de evitar en casa o tener disponible grandes cantidades de alimentos, y esos alimentos, digamos, más calóricos. Porque, obviamente, cuántas veces yo voy a abrir la heladera si estoy aburrido y no voy a ingerir, digamos, esos alimentos. Por eso también se habla un poco de hacer un registro consciente de la ingesta. Cuando nosotros le preguntamos al paciente qué come a lo largo del día, muchas veces ni siquiera registra lo que come. Entonces, bueno, esa es la idea. De hacer un registro y tener un orden para comer, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es una ingesta automática que, en realidad, uno no valora y pasa inadvertida absolutamente. Exactamente. Sería conveniente recomendarle a las mamás que a los chicos le hagan hacer un control de la presión arterial. Me quedé impactado con eso. No imaginé que desde tan chiquitos podían tener ya, y por efectos de la obesidad, este reflejo en la tensión arterial. Sí, en el control pediátrico incluyen, digamos, todo lo que es la valoración de la tensión arterial. Sí, nosotros también recibimos desde el servicio de pediatría las derivaciones, no solamente por obesidad, sino también por presión arterial alta. Así que, bueno, son muchos los riesgos de contraer problemas desde muy chiquitos que le pueden hacer una proyección negativa a lo largo de toda su vida. Exacto, porque el riesgo cardiovascular también se inicia desde edad temprana. Entonces, con el cambio en el estilo de vida, uno previene, digamos, muchas enfermedades. Y, digamos, algo como que queda muy pendiente a nivel de la salud es que son muertes evitables. La pregunta final, Ricardo, porque estamos sobre la verdad. Sí, nos llamaba la atención y cuando ella dice, bueno, son muertes evitables, esto me impacta en decir, bueno, muertes evitables no hay. Es decir, la muerte no es evitable. Pero cuando nos referimos a muertes evitables es cuando la muerte se produce antes que pueda tener conciencia de la muerte, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que me preocupa. Porque la muerte siempre es inevitable. Pero quiero decir, cuando ella lo dice es porque se va a producir cuando no corresponde llegar a la muerte. Entonces, en la juventud, ¿no? Va a desgastar ese organismo. En la juventud. Y esto es lo que preocupa. Muy bien. ¿Está funcionando el curso? ¿Está todo en marcha? Sí, el curso se inició el 10 de agosto. Y por ahí queremos aprovechar este medio para invitarlos a aquellas personas, digamos, a docentes de escuelas primarias, tanto pública como privada, que hasta el día miércoles a la mañana tienen tiempo de poder seguir realizando la inscripción. Algo muy importante que se logró, conjuntamente con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud, que a los docentes que realicen este curso se les brinda un puntaje. Ah, bueno. Claro. Entonces, también eso es algo. Además debe ser apasionante porque ellos tienen la posibilidad de detectar y solucionar muchos problemas. Ha sido un gusto recibir entonces a la licenciada en nutrición Camila Dalsegio. Gracias Camila por haber venido. De nada, un placer. Gracias.